bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en eeuu la clave del segundo día del juicio político de trump el partido demócrata señaló al expresidente como el principal agitador de los ladrones del congreso antes de empezar como tal con esta información los invito a que dejen un argumento un comentario frente a toda esta información y también no olviden dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias el fiscal demócrata del segundo juicio demócrata de donald trump describió el martes al expresidente de eeuu como el principal instigador de la mafia que atacó el capitolio y lo acusó de alentar deliberadamente la violencia en un intento de permanecer entre ellos en el segundo día de jugar contra trump los demócratas mostró imágenes no reveladas del ataque al capitolio el 6 de enero y expresó fuertes acusaciones contra el expresidente quien fue acusado de sediciar una rebelión que resultó con cinco fallecidos vídeo de ataque no publicado en todo el senado donde se llevan a cabo juicios políticos los fiscales esperan el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del capitolio antes del 6 de enero no fue expuesto hasta hoy y también hay vídeos de radiocomunicación policial no revelados desde ese día estos documentos les permitieron reconstruir gradualmente ataques extraordinarios desde el momento en que varios partidarios de trump rompieron las ventanas del capitolio y entraron a hurtadillas en el edificio al igual que congresistas y senadores se reunieron para aprobar la elección del congreso igual que la victoria ahora es el presidente biden el vídeo de la cámara de vigilancia combinado con otros vídeos grabados por la prensa y los propios atacantes muestra lo cerca que están los seguidores de las cámaras de seguridad trump del entonces vicepresidente mike pence fue revocado por negarse a evitar que el congreso probará la victoria de biden otro fiscal enfatizó se puede escuchar a la turba pidiendo la eliminación del vicepresidente estadounidense el vídeo también muestra como el personal de la presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi se instaló en la oficina poco antes de que la mafia llegara a la oficina de la congresista demócrata si la multitud fue acabada lo encontraron según plat kit también mostraron un vídeo grabado por cámaras con uniformes policiales que mostraba como la multitud lo golpeó mientras estaba en el suelo y reveló como los agentes desplegados cerca del capitolio exigieron refuerzos casi media hora antes de que la turba ingresara al edificio trump construyó esta mafia los fiscales creen que su denuncia no tiene evidencia de fraude electoral trump plantó semillas de un ataque al capitolio durante varias semanas después de enfurecer la ira de los votantes presionó a los votantes para que tomaran medidas y pronunció un discurso en washington ese día instando a sus seguidores a ir al congreso para unirse a la guerra el fiscal demócrata eric sewell concluyó trump creo que esta mafia en unos pocos meses repitiendo el mismo mensaje hasta que pensaron que les habían robado los votos e incitándolos a usarlos para robar elecciones bueno que opinan de esta información recuerden que todas estas noticias sólo van con el fin de informarlos a ustedes de lo que está opinando los diferentes puntos como en trump o como biden olviden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones dejar un comentario y compartir a través de redes sociales gracias por estar acá noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya